¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a YouTalk TV. Hoy vamos con estas 33 frases de uso cotidiano para principiantes. Atención porque a cada una de las frases las vamos a ver en tres versiones, afirmativo, negativo y en pregunta. Y vamos a hacer que lo repitas para que te suenen como un auténtico prop con todos nuestros trucos de gramática y pronunciación para que se te queden de por vida. Muy bien. Ok chicos, nos vemos en unos segundos. Bienvenidos de nuevo a YouTalk TV. Aquí vamos con estas 33 frases de uso diario que te van a servir para uso cotidiano, ¿vale? Y nivel principiante, pero aunque seas intermedio o avanzado, vas a ver aquí cosas que nunca te han explicado en clase, sea cual sea tu nivel. Insisto, aunque seas un profe de inglés seguro que vas a ver cosas aquí que te van a resultar súper interesantes. So, stick around, quédate. Vamos a ver cada una de estas frases de, fíjate, que aparece aquí, lista número 7 de nuestros libros. Y vamos, en realidad vamos a hacer 11 frases, pero con sus variaciones en afirmativo, negativo y pregunta, con mucha repetición, con ritmo, con letras clave, semiclave, pronunciación, con los trucos gramaticales más importantes. Importante, esto se ha sacado de nuestro YouTalk TV Plus, es nuestro curso de inglés con el que han pasado ya más de 70.000 alumnos con un 4,8 en Google. En Google, es infalible y tan infalible que tiene una garantía de devolución de 14 días incondicional. Te dejo una oferta del 50%, es decir, en lugar de 8 meses por 1.397, te va a salir por 697. Eso aprovecha antes de que esté ese precio porque desde que empezó, fíjate, el curso empezó en 2017 costando 10 euros al mes y ahora está ya en lo dicho, en 1.397. Y probablemente pronto suba, así que aprovechalo, no pierdes nada, garantía incondicional, it's a no-brainer. A no-brainer es como algo que no te tienes ni que pensar. A no-brainer, no-brainer, it's a no-brainer. So, just take a look, cualquier duda, consúltame. Y vamos ya con estas 33 frases, lo dicho, sacado de nuestro libro, uno de frases, en la lista 7. Vamos a hacer las 11 primeras, pero multiplicado por 3 porque haremos afirmativo, negativo y pregunta. Vamos a ver, él es mi hermano, él es mi hermano, número 1, él es mi hermano. He's my, cuidado no digas my, sino my brother. Cuidado, la R, fíjate, letra clave R, bra, 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 siempre genera una U, no es brother, sino bra, bra, y luego semiclave TH, y luego letra clave R, brother. ¿Cómo se hace la letra clave R? Así, R, punta la lengua arriba, repites así, R, 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 brother. So, he's my brother, contraes el, he es como his, he's my brother. Semiclave H no es his, como la J de jamón, sino his, he's my brother. Si no sabes qué es esto de las letras clave y semiclave, abajo en la descripción del vídeo te dejo un enlace de un vídeo bastante largo, pero que está diseccionado con las 5 letras clave y las 10 letras semiclave, para que puedas repetir, ir a cada una de ellas, súper, súper recomendable. Alright, so, él es mi hermano, he's my brother. Repite conmigo, he's my brother. ¿Cómo se da en pregunta? He's, le damos la vuelta, fíjate, he's he, para hacer la pregunta en inglés, he's, invertimos, sujeto con verbo, he's he, he's he, my, lo dicho no es my, sino my, y luego brother, como antes, ¿vale? He's my brother, por lo tanto afirmativo, he's my brother, en pregunta, he's my brother. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que la letra semiclave H, además de que no se hace como una J, no se dice es he, 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 sino es he, como aspirada, fijaos, como limpiando las gafas, he, 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 pero otra cosa que nunca nos han enseñado es que los nativos, en medio de la frase, nunca la pronuncian. No dicen es he, sino que dicen es sí, es sí, es sí, ¿te gusta el jamón? Sí, es sí, es sí, es sí, es sí, es sí, ¿vale? Omitimos la H, es sí, es si my brother, es si my brother, es si my brother. Repite conmigo, es si my brother, es si my brother. Y en negativo, ¿qué hacemos? Pues añadimos el not. Aquí no invertimos, es he is my brother, en negativo, he's not my brother. Otra cosa que nos han enseñado siempre a decir como he isn't my brother, pero es mucho más complicado, olvídate del isn't, que por cierto se dice isn't, he isn't my brother, porque los nativos 90% de las veces siempre te dicen not. He's not my brother. Con cosas, it's not. En plural, we're not. En singular, you're not. Con not te sirve para todo, mientras que si usas isn't, tienes que cambiar, ¿vale? Por ejemplo, dices he isn't my brother, you aren't talking to me, etcétera, ¿vale? Entonces es una complicación extra que siempre nuestro sistema de enseñanza añade. Nuestra recomendación es que olvídate del isn't y el aren't, que además cuesta de pronunciarlo, que nos enseñan a decir aren't, aren't, pero es aren't. Olvídate de eso y usa simplemente not. Entonces, él no es mi hermano, he's not my brother. He's not my brother. Por lo tanto, frase número uno, tres variaciones, afirmativo, he's my brother. Repeat, he's my brother. Pregunta, is he my brother? Saltamos la h, is he my brother negativo. He's not my brother. He's not my brother. Lo puedes platicar así con ritmo. He's my brother. He's my brother. He's not my brother. Es mucho mejor que se te quede esto que no la canción del despacito, que no te ayuda a nada, ¿vale? No se te queda nada, o sea, no te va a servir para nada, pero esto sí, se te queda así todo el día y venga, papá, papá, papá. He's my brother. He's not my brother. Es he my brother. He's my brother. He's not my brother. Es he. Es he. Es he my brother. ¿Vale? Recuerda, la h se puede saltar cuando está en el medio de la oración, de la frase. Y esta ha sido solo la primera, señores y señores. No se vayan todavía, aún hay más. Número 2. Ella no es alemana. Número 2. Ella no es alemana. Quedemos aquí, letra clave sh. La cuarta letra clave no es sí, sino she. She is not. Lo mismo, no es she isn't. Podría decir she isn't, pero es más complicado. Simplemente she's not German. She's not German. Letra clave g, j. No es German, sino ch, 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 ch. Como la ch casi, German. Letra clave r, German. She's not German. Repetimos con ritmo. She's not German. She's not German. Eso es negativo. ¿Cómo lo hacemos en afirmativo? She's German. ¿Y contraído? She's German. She's German. She's German. She's German. Y en pregunta, pues le damos la interrogación haciendo, intercambiando sujeto y verbo. She's German. Es she. Es she, German. Es she. Y fijaos cómo diferenciaremos es she de es he sin pronunciar la h. Es sí, es she. Es sí sería es he. Pero es she sería claramente femenino. Es she, es she. Es she, es she. Es she, es she. Es she, es she. En este caso, es she German. Es she, es she, es she. Es she, es she, es she, es she. ¿Vale? Ahí tenemos la número 2. Número 3. ¿De dónde es ella? Where is she from? Where? letra clave r, letra semiclave w, where is, y como es, letra clave where is, she, letra clave sh, from. La letra clave r genera siempre una u cuando va en medio de la frase, no es from, sino from, ¿ves? From, 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 where is she from. Pero aquí, que ocurre al decirlo rápido, los nativos directamente omiten el verbo, en vez de where is, dicen where is she, where is she, where is she, where is she from, where is she from, where is she from, where is she from. Como una sola, todas las palabras unidas como si fuera una sola palabra, where is she from, where is she, where is she, where is she, where is she, where is she from, where is she from, where is she from, where is she from, where is she from. De esta no hacemos variación porque no admite, ya está en pregunta, no teníamos mucho sentido cambiarla a afirmativo, ¿vale? Where is she from? Separado. Unido. Where is she from? Muy importante la letra clave SH. She, 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 she. Where is she from? Lo puedes hacer así. Primero separado. Where is she from? ¿Vale? Número 4. Alemania es muy grande. Alemania. Germany, letra clave G, J, que se hace casi como una C, ¿vale? Cher, letra clave R, Germany Germany is I como E, ves que no se dice is Germany is, sino Germany is Very, semiclave V Letra clave R que genera una U Very, ¿ves? No es very, sino Very, very Y luego grande no es big, sino Big, la I como E Big, ¿vale? Germany is very big Germany is very big ¿Cómo lo haremos en interrogativa? Cambiamos sujeto por verbo Is Germany very big Is Germany very big Y en negativo añadimos el not, olvídate de Isn't, recuerda, Germany Is not very big Germany is not very big Vale, número 5, está en Europa Estamos hablando de una cosa, por lo tanto No va a ser he ni she, sino It's, pero en los colegios Nos enseña a decir it's, pero eso sería Comer, it's, esto es con E It's 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 En, no se dice in, sino en It's en Y Europa, fíjate You're up, como tú estás arriba You're up You're up You're down You're up You're, perdona, está en Europa It's In Europe se convierte en It's Seren Europe It's In Europe Seren Es Seren Es Seren Es Seren Europe Es seren Europe Es seren Europe En negativo It's not No será it's not, sino It's not En It's not La T de not, letra semiclave, se convierte en una R suave It's not It's not It's not It's not It's not In Europe Lo mismo que no se dice let it be, sino que se dice let it be, let it be, let it be, pues lo mismo It's not in, no, it's not in, it's not in Europe Alright, vamos con la número 6 Ella está hablando, pregunta Ella está hablando, como es una pregunta, se invierte verbo con sujeto Es she talking, no, talking, como no digas tacos, talking, porque la ing del final, aunque nos enseñen a decir talking, no, se dice talking, talking, ing, es como una e, talking, ¿vale? So, está ella hablando, es she, es she talking, es she talking, fíjate que omiten el verbo a decir rápido, she talking, 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 como que lo omiten, ¿vale? Este tipo de trucos te va a hacer comprender súper bien, she talking, she talking En afirmativo She's talking, she is, she's talking En negativo, recordad, usamos not, olvidaros de el isn't, it aren't, ¿vale? She's not talking, she's not talking De nuevo, she's talking, she talking, she's not talking She's talking, she's talking, she's talking, she's not talking Clave, 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 la letra R es la letra clave SH She's talking, she's talking, she's talking, she's not talking Vamos con el número 7, Víctor no está hablando inglés, ¿vale? Víctor is not, lo mismo, olvidaos del isn't Víctor is not, contraemos Víctor is con Víctor, Víctor is not, Víctor is not speaking English Porque antes hemos usado talking y ahora speaking, porque cuando usamos idiomas siempre nos referimos como speaking Siempre, esta es un poco la norma no escrita, pero cuando hablas de idiomas, habla speaking He speaking English, she speaking German, lo que sea, ¿vale? Y hablar en general, talk, ¿vale? Eso, por eso la anterior era, ella está hablando, es she talking y ahora es, Víctor no está hablando inglés Víctor is not speaking English Si dijéramos, Víctor no está hablando, lo natural sería decir, Víctor is not talking Pero Víctor no está hablando inglés, Víctor is not speaking English Que podría decir talking English, pero no suena natural, ¿vale? Eso, Víctor is not, Víctor is not, Víctor is not speaking Lo mismo, no va a decir, no va a decir, es, speaking, es Porque si tu amiga se llama Silvia, no le dices, es Silvia Si tu amiga se llama Susana, no le dices, hola, es Susana Hola, es Susana, hola, es Silvia No, pues en inglés, por algún motivo, los españoles decimos speaking En vez de speaking Lo mismo, no es E, sino S Letra semiclave, S al principio de palabra quiere decir que no se pone una E delante Y luego no es speaking Porque esa I está hecho para que, como trampa, ¿vale? Para que lleguemos speaking, pero es una I como E Letra clave, tercera letra clave y como E, speaking Speaking, speaking Víctor is not speaking No es inglés, sino en-glish La I como E, en-glish Y la S, H, letra clave al final Y la letra L, en-glish No es inglés, sino en-glish English, en-glish, ¿vale? So, Víctor is not speaking en-glish Víctor is not speaking en-glish Víctor is not speaking en-glish ¿Cómo será en-glish? ¿Es Víctor speaking en-glish? ¿Es Víctor speaking en-glish? Y en afirmativo Víctor speak en-glish Víctor speak en-glish Víctor speak en-glish Vamos con el número 8 Está el sentado Está el sentado Es pregunta, por lo tanto Es he sentado Sitting, he oído sitting No Seren, como sereno Pero si no Seren Seren Seren, como serenata Pero sin ata Seren, por lo tanto Nada de sitting Aunque tu profe te enseña a decir sitting Los ingleses no dicen sitting Dicen seren Por lo tanto Está el sentado Es he seren ¿Pero qué ocurre? La h la podemos omitir No hace falta que digas Es he Sino es si Es si ¿Te gusta la Coca-Cola? Sí Pensándolo bien Es si Es si seren Es si seren Está el sentado Es si seren Es si seren Es si seren Si fuera ella sería Es si Es si Es si Es si seren Pero es Es si Es si Es si Es si Quito la h Es si seren Es si seren Él está sentado Afirmativo Variación He's seren He's seren Él no está sentado He's not Olvídate del esen He's not seren He's not seren He's not seren Vamos con la número 9 ¿Dónde está sentado? Como una variación de la anterior Were Es si seren Were Es si seren Were Detra la R Es y como es He Seren Pero fíjate aquí el truco Were Es si seren Los antiguos dirían así Were Es si seren Was Como huesca Were Es si Was ¿Por qué? Porque lo contraen así El were Lo contraen El were Es Was He Was He La R no la dicen ¿Vale? Was He Seren Was He Seren Were 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 Dónde está el sentado Was He Seren Esta no admite variaciones Así que quédate solo con esto Was He Seren Was He Seren Was He Seren No te preocupes porque te voy a dar cuatro extras al final Porque así saldrán 33 que son las que hemos puesto en el vídeo ¿Vale? Número 10 Number 10 Mírame Mírame Es un imperativo Normalmente diríamos look at me Pero no Los nativos estén lock Porque la doble o es una semiclave que llamamos u como o ¿Vale? No se dice book sino book No se dice facebook sino facebook Book Como se acabó Por lo tanto no se dice look sino look Look at me Y lo curioso es que los nativos esa t Además la omiten No dicen look at me Sino dicen look a mí Look at me Look at me Look at me Alright So look at me Alright Aquí sí que podríamos hacer una negativa Que sería No me mires Don't look at me Don't look at me Curioso con don't Que la t no se pronuncia Se dice como don Don Alberto Don José Don Antonio Don't look at me Don't look at me Alright Aquí no tendría sentido hacer una Una interrogativa Así que os pondré una extra final Vamos con la número 11 Number 11 Madrid es muy grande Madrid los nativos lo dicen así Madre ¿Por qué? Porque es la letra clave r Que genera una u Y luego la i como e Madre Madre Qué calor Madre 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 Es y como e Very Muy grande Recuerda no es big Sino big Madre 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 Very big Is madred Very big Is madred Very big Negativo Madre Madre Is not Very big Madre Is not Very big Alright Bien y según mis cuentas faltarían cuatro o cinco frases de más Porque ha habido unas cuantas variaciones que no hemos hecho Es una ciudad muy pequeña ¿Vale? It's a very small city It's a very small city It's It's Y como e It's a very It's a very Semiclave v Letra r Que genera una u Very Small Fíjate que no vamos a decir It's a very small Si no unimos It's a very It's a very small No digas small Letra clave l It's a very small city T como r suave Y como e It's a very small city En pregunta ¿Cómo lo harías? Es sed A very small city Es sed Invertimos Eres por es sed Es sed a very Es sed a Es sed a Y cita Se convierte en es sed a very small city Es sed a very small city Negativo It's not a very small city It's not a It's not unusual to be loved by anyone It's not a It's not a It's not about the money Money, money We don't need your money It's not a It's not a It's not a very small city Por lo tanto It's a very small city It's a very small city It's not a very small city Alright Y vamos con la última ¿Vale? Que sería Estoy escribiendo una carta Estoy escribiendo una carta I'm I'm Writing No Incluso hay gente que he escuchado que dicen Writing Bueno Porque la W no se pronuncia ¿Vale? Estoy escribiendo una carta I'm Ra Ra Como Ra Rasputin I'm Riding No Riding Sino Riding Como eres suave y como es I'm Riding Riding Claro Tuvies Riding 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 Pues si no tiene que ver Riding 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 I'm Riding A Letter No Letter Letter I'm Riding A Letter Conmigo I'm Riding A Letter I'm Riding Suena lo mismo Riding Que montando Por ejemplo En bici o en moto I'm Riding A Bike I'm Riding A Bike I'm Riding A Horse I'm Riding A Letter I'm Riding I'm Riding A Letter En Pregunta I'm Riding Se Riding A Negativo Ponemos El Not Olvídate Del Isn't El Aren't I'm Not Writing A Letter Fíjate Que si usas La fórmula De Isn't Y Aren't Y Todo eso Tienes Tres Formas De Negar Es Tres Formas Distintas Mientras Que la Forma Que Te Digo Yo Solo Una Vale Para Todo Vale Pero En España Tenemos La Manía De Si hay Una Forma Difícil Explicamos La Forma Difícil Pues No Esta Es La No Solo La Más Fácil Not Only Is It The Easiest One But It's The Most Common Es La Más Común Entre Los Nativos Por Lo Tanto It's A No Brainer Es Un Choice No Hay Que Pensar Hay Que Usar Nat Vale Por Lo Tanto Os Hago Estas Tres Variaciones Estoy Escribiendo Una Carta No Estoy Escribiendo Una Carta Pregunta Am I Riding A Letter Ok Guys Aquí Tenéis Estas 33 Frases Que Creo Que Ha sido Alguna Otra Más Pero Bueno Quedaos Con Esto Os Hemos Dado Recuerda Que Abajo Te Dejo En La Escripción Del Vídeo Del Vídeo Whatever You On A Call En El Primer Comentario Destacado Te Dejo Una Oferta Al 50% De Nuestro Utalk TV Plus Con Una Garantía De Evolución De 14 Días Incondicional Pero Es Más Si En La Primera Semana No Tienes Mejor Resultados Que En Toda Tu Anterior Experiencia La Seguridad Ahí Incluso La Gente Lo Comenta Cómo Devolvemos Resultados Etc Recuerda Suscribirte Y Danos Un Me gusta Manita Para Arriba Prende La Campanita También Dale La Campanita Para Que Que En Todas Las Noticias Y Cualquier Duenas Comentas Ok Guys Thank you So Much And I'll Talk To You Later Bye